Bienvenidos a la conferencia de prensa del día anterior al partido del Club Herediano. Hoy contamos con la presencia del profesor Héctor Altamirano y el jugador Francisco Rodríguez. Podemos empezar con las preguntas. Sí, saludamos con mucho gusto a tres islas de Boxesport. Adelante Andrés. Gracias, Mau. ¿Qué tal? Tuvimos a jugar con mucho gusto. Ya ha comentado a Renato Paiva que buscarán sacarles el balón, la presión alta y que ustedes no pueden notar. Al menos esa es la idea de Cristina Paiva. Entonces, preguntarte cómo ha planteado este partido para enfrentar a Toluca en el juego de vuelta, sobre todo diferencias del partido de hoy. Bueno, buenas tardes para todos. Primero, ejecutar nuestro plan de partido. Hoy hemos estado hablando que el partido de ida a la exclusión marca un rumbo distinto a lo que habíamos planificado para enfrentar el partido. Mañana será un partido distinto donde nosotros competiremos a nuestra manera para poder hacerle daño al equipo rival. Respeto siempre las opiniones de todos los entrenadores. Entonces, cada uno pondrá sus mejores herramientas dentro del campo y después será un partido donde el que aproveche mejor las situaciones durante el juego es el que puede avanzar a la situación. Francisco, para ti, preguntarte qué les ha dicho precisamente el kit de Toluca, un equipo que es bastante sólido en casa y en cómo estar estrella. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues, creo que a partir de lo que nos ha dicho el profesor, lo conocemos bastante bien al equipo. El jugar la semana pasada nos da un panorama muy claro de lo que es. Creo que el día de mañana tenemos que tomar el balón que nos costó, obviamente, por lo que todos saben que pasó en el primer juego. Pero yo creo que el marcador es adverso, venimos sin prácticamente nada que perder y mucho que ganar. Creo que tenemos que ser valientes en la calidad de nuestro equipo, poderla reflejar mañana desde que empieza el partido. Y creo que tenemos la capacidad para el vuelto de mañana y salir con las indicaciones. Siguiente pregunta, saludamos a José Luis Garcado, de Posta Deportes. Adelante, José Luis. Gracias, Juan. Pítico, buenas tardes. Primero preguntarte a ti, y va un poco de la mano de lo que estaba diciendo Francisco, ¿no? El hecho de jugar sin esa etiqueta de favorito, con el resultado en contra, ¿cudiera ayudar de alguna manera a tu equipo a trabajar, a soltarse dentro de la cancha? Bueno, es una situación que ahí está, pero al final nosotros tenemos claro lo que debemos de hacer para ejecutar el plan de mañana. Me parece que las condiciones están, cuando tú te enfrentas a un rival, te dejas jugar, porque por su modelo de juego intentan hacerte presión constantemente, pero es un equipo que te deja jugar y eso puede facilitar el encuentro para nosotros. Obviamente sabemos que va a ser complicado, pero nosotros venimos a trabajar el partido, a trabajarlos unos 90 minutos, donde nuestra idea primordial tendrá que ser pensar en un primer gol que nos permita trabajar, encontrar los espacios que nos vayan dejando, pero es un partido complicado, es un rival que se está haciendo muy fuerte en casa, viene haciendo bien las cosas, tiene muy clara su manera de jugar, entonces nosotros debemos estar atentos a todas esas situaciones para poder seguir dentro de la eliminatoria. Francisco, preguntarte a ti, ¿cómo tiene que ser el partido de el día no de la mañana? Digo, resultado en contra, en un estadio que pesa, la gente pesa, allá mismo en su estadio, en su casa en ese momento, fue complicado por tener a la gente de Toluca, mucha gente de Toluca, pero ¿cómo entrar a disfrutar de estos tiempos? Pues tiene que ser un partidazo de otra parte de nosotros, pero al mismo tiempo tenemos que tener mucha paciencia y mucho control, porque al final del cabo vamos debajo de la serie, sabemos que tenemos que marcar, pero al final no nos podemos ir de buenas a primeras, y tenemos que tener bastante cuidado de que las herramientas que tiene Toluca no nos vayan a anotar y la diferencia se vaya a ser más amplia, pero sí tenemos claro que tenemos que hacer un juego prácticamente perfecto y pues sin tener miedo, ir al frente, buscar las anotaciones lo más rápido posible, porque al final es lo que nos va a meter en la serie, lo que puede causar un poquito de temor en Toluca y de sentir que venimos a buscar esa comunicación. Siguiente pregunta, saludamos a Tony Arias de Radio Columnia de Costa Rica, delante de Tony. Gracias, buenas tardes. Doctor, precisamente lo que se ve que fue Toluca, es un heredero ofensivo, ¿verdad? ¿Qué tan ofensivo va a ser? ¿Qué tanto nos damos ayer? ¿Qué tanto se puede arriesgar, digamos, para tratar de ser ofensivo? Y otra vez para Francisco, por esa meta línea, a ver un poco la presión que hay en la delantera, en el caso suyo, vamos, que llega reciente y que le han quedado por ahí, incluso con algunas bajas y ofensiva, esa presión también por ir a buscar goles, es un partido como este. Bueno, yo el fútbol lo entiendo de maneras distintas, cada entrenador tiene su manera de pensar, y el hecho de que te acumule cinco delanteros no significa que voy a ser totalmente ofensivo. Vamos a proponer, me parece que la palabra es vamos a proponer, vamos a intentar llevar al juego al escenario que a nosotros nos conviene. Obviamente también involucra la parte defensiva, uno puede dejarle mucho espacio a un equipo que le ataca bastante bien en transiciones. Entonces, es un partido de inteligencia, de llevarlo al escenario que más nos conviene a nosotros. Insisto, no por el hecho de que yo sume mucha gente que significa que voy a ser ofensivo, pero más bien en mi idea de juego les he dicho a los muchachos que lo más importante es saber atacar, saber cómo ocupar espacios para poder hacerle daño al rival. Entonces, en ese escenario, nuestro plan de partidos está diseñado para eso. Entendiendo también las virtudes del rival, pero entendiendo también que el rival, por esas mismas ganas de satisfacer a su afición, nos puede dejar espacios que nosotros podemos ocupar inteligentemente y poder hacerle daño. Vamos a abrir a los medios que se han conectado virtualmente. Bueno, pues con la pregunta de un poco la presión, yo creo que por lo menos en los personales soy feliz de estar en el grano, de volver a jugar, de volver a montar, de estar en estos partidos que son muy bonitos de jugar, que son jueces únicos en cada carrera de cada jugador. Y creo que lo que dice el profe tiene mucho sentido. En cuanto nosotros podamos hacernos con el balón independientemente del sistema o de la calidad de los que tengamos, pues ahí va a ser la clave en llenar de confianza en esas primeras jugadas, tocar, llegar, levantar. Creo que eso es lo que nos va llenando a todos de sentir que podemos hacer daño, de sentir que podemos pues llegar al marco del rival y creo que pues estamos preparados para eso. Vamos con Kirchner Gómez desde Costa Rica. Kirchner. Con Leo Sandy, ¿está? Hola, buenas tardes. Don Héctor y Francisco Ricardo Cordero de Teletica Radio. Gusto saludarlos. Primero que nada para don Héctor. Don Héctor, ¿qué le pidió don Jafet Soto al equipo? ¿Qué le pidió a usted personalmente sobre esta serie y sobre este partido ya en Toluca? Y para Francisco, ¿cómo asume este rol de nueve que le ha correspondido en el equipo en los últimos juegos? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. No, yo tengo la fortuna de tener una buena relación con Jafet y él es muy respetuoso en el tema de nuestras pláticas de repente a los planes del partido. Nosotros hablamos de muchas cosas del fútbol, del equipo, de lo que él ve, de lo que yo siento, de cómo veo, cómo analizo. Al final son intercambios de opiniones para para el general que venimos haciendo. Pero algo en específico no, solo hablamos de lo que nosotros debemos construir, hacia dónde está orientado, lo que significa para nosotros esta serie. Pero más allá de algo en específico, no, no, simplemente me dijo disfruta México y que sea un gran partido. Pues en mi parte yo creo que ese es el rol que vengo llevando los últimos 10 años de mi carrera, entonces lo asumo de igual forma y pues con metas, con motivaciones y dándome confianza en cada partido que vuelvo a jugar acá en el día y pues feliz de estar acá y de poder disfrutar una serie como esta de mi mañana. ¿Está listo Keish, pero cómo es? Hola, saludos, buenas tardes. Keish Mcgómez para ESPN Deportes. Don Héctor, hablábamos en la conferencia de prensa pasada de este mismo partido de las expulsiones. Es algo que definitivamente ha marcado mucho al equipo en partidos trascendentales. Fran, bueno, es nuevo, pero creo que también lo vio. ¿Cómo ha charlado usted con el equipo para esta misma situación de juego? Usted decía que puede ser ansiedad de ganar el partido y demás, pero ¿cómo ha tratado usted este tema para que no se vea disminuido el equipo en los primeros minutos? Y para Fran, Fran, aquí en Costa Rica mucha gente sabe su historia, que se retiró, que fue a segunda y que volvió. Ya está muy, como diríamos, aquí está muy quemada y demás. Sin embargo, a mí me gustaría francabondar en precisamente eso. Para un jugador que estaba en segunda y se retira, no es sencillo hacer goles con Herediano, que es de primero, e ir hasta a ir hacia allá. A nivel personal, ¿cómo te sentís sobre esta historia en sí? O sea, que te retiraste, fuiste segunda y ahora estás en el primer equipo de Heredia, donde no es obra la casualidad porque formas parte importante del equipo en los últimos años. Muchas gracias. Bueno, primero, para mí el tema de las instrucciones es un tema de un estado emocional. Cuando tú estás concentrado en las pulsaciones altas, no mides, pero eres jugador profesional, debes de entenderlo. Yo voy a tomar la decisión que todo el mundo tomaría. Ya les dije que nos voy a montar, que cada vez que nos dejen en desventaja, nos vamos a montar y bueno, pero no, es un tema que tenemos que platicarnos. El equipo siempre va a competir y yo sé que lo preguntaste a Fran, pero yo te voy a responder también un poquito lo que le preguntaste a Fran. Fran está aquí por su calidad, Fran está aquí por la disposición que él siempre ha tenido. Me parece que a veces se demorita un poco esas cosas. Al final, el esfuerzo de cada jugador no depende si está en primera y en segunda. Cuando tú eres profesional y te encuentras con nuevas oportunidades, eso es lo más importante en la vida. Todos siempre vamos a tener una segunda oportunidad. Fran la ha aprovechado por máximo y nada, está aquí porque tiene la calidad y la calidad suficiente para estar en este tante. Perdón, Fran. Bueno, gracias. También de mi parte, esos meses que a mí me tocó parar y yo lo decidí, lo decidí así, pues han sido seis meses donde me tocó trabajar mucho en la parte física donde prácticamente mi objetivo era volver a jugar fútbol. Pues cuando uno para sabe que van a haber consecuencias y el camino que yo tomé fue empezar un poco de atrás, pero las oportunidades aparecen y hay que estar preparados para tomarlas. Cuando me llaman de herediano, pues yo no lo dudo ni un segundo. Gracias a Dios, pues en ese momento estaba recuperado al 100% de la lesión que manejó de las canchas. Estaba bien mentalmente, con mucha ilusión y así lo tomé. El venir acá y tener la oportunidad de jugar y de hacerlo de buena forma, yo creo que es de agradecer a Dios que me dejan estar acá y también pues al final puede ser un mensaje de vida para todos los jugadores es que hay que estar preparados y la calidad que tenemos cada uno de nosotros pues suma al trabajo diario y yo creo que están ahí y yo creo que por eso Rafael me llamó y por eso estoy aquí hoy en el día. Siguiente pregunta, saludamos a Jesús García de Vivo Sports. Adelante Jesús. Gracias Mavicio, qué tal, buenas tardes para todos y también si me permite una pregunta para cada uno. Primero por usted, profe, ya usted con bastante experiencia en el fútbol mexicano que ya conoce a la perfección también a Toluca que ha platicado a sus futbolistas en torno a lo que es el cristalio, lo que pesa, tal, lo que es el tema de la altura, lo que significa también jugar en esta cancha, de qué manera ha hablado con sus jugadores también para motivarlos para el partido de mañana y también para Francisco igual se le quiere responder usted, profe, qué mensaje se le dejaría al aficionado herediano que tanto en el partido de Inglaterra cuando nos despidieron ahora los que van a venir aficionando los chicos aquí, qué mensaje se le deja es aficionado herediano, gracias. Bueno, yo cuento con la fortuna de tener un plantel profesional que me gusta el fútbol, que ven mucho fútbol mexicano y eso facilita muchas cosas, obviamente el tema más complejo que podría haber hoy es el tema de la altura, es un tema que quizás sería lo más importante entendiendo que Toluca es un rival muy importante en México, un rival que viene jugando bastante bien, nosotros tomaremos nuestras precauciones pero al final creo que nosotros debemos demostrar personalidad y valentía para jugar y afrontar este partido, es todo lo que les puedo comentar, insisto, ellos tienen claro quién es el equipo Toluca, tienen claro las condiciones de su cancha, de la altura, pero es un tema que hemos abordado poco, más bien nos hemos centrado en abordar y diseñar el plan de partido que mañana tenemos que ejecutarlo de una manera buena para estar en la competencia. Pues yo creo que el mensaje para la afición creo que es el mismo que tenemos nosotros es luchar y creer no desde una fe vacía sino de saber que tenemos muchas condiciones en que el equipo está preparado para asumir el partido de mañana y creo que se nos hace mucha ilusión y ojalá ese contagio desde el minuto uno salir y buscar esa calificación. Última pregunta Tony Arias de Radio Colón de Costa Rica. Gracias. Héctor, es que está dando un claro y medio en broma lo de las sanciones si se puede aplicar o como sale es en broma o si claridad en serio lo de las muchas razones. Es un poco en broma al final ¿En serio? ¿Mandé? ¿Y un poco en serio? Sí, es parte, parte dependiendo de la situación. Yo en lo personal a un jugador me gustaría si se hace expulsar por discutir por el árbitro por ejemplo reclamarle al árbitro engancharse con los abanderados engancharse en una situación que sea ajena al juego después la intensidad que quiero de cada jugador y eso los he dicho para mí la intensidad que vas a disputar siempre tiene que ser leal a la pelota sin intentar lastimar al compañero de profesión pero a mí en lo personal me gusta que los jugadores vayan a esa disputa leal pero que sean intensos jamás le pediría a un jugador que quite la pierna en una pelota dividida lo que sí es si es una situación que no está en el contexto del juego obviamente se toman decisiones son cosas que se tienen en un equipo de fútbol como las llegadas tardes como llegar tarde al entrenamiento como no presentarse son situaciones que estaban fuera del control de uno es más bien que depende del jugador insisto si el jugador se está discutiendo por hacerle algo obsceno al árbitro a la afición de expulsa ahí sí en lo personal esas inscripciones no me gustan con esta última pregunta por primera de la conferencia de prensa muchas gracias el profe director de la prensa muchas gracias a Francisco muchas gracias a todos gracias 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 a todos Gracias por ver el video